¿Sabes por qué debemos ir al ginecólogo anualmente? Porque como mujeres estamos expuestas a infecciones o enfermedades que pueden producirnos riesgos de cáncer. Es por eso que debemos prevenir a tiempo con un chequeo ginecológico integral. Sabemos que a veces ir al médico puede ser muy costoso. Es por eso que en OncoVip, a pesar de la inflación, mantenemos la promoción de chequeo integral a tan solo 100 soles. Te ofrecemos calidad y experiencia a un precio justo. Escríbenos por WhatsApp para reservar tu usina.